Esto es para la avería absurda. Si Romeo no se llamase Romeo, observaría su propia perfección sin ese nombre. Romeo, quítate el nombre y a cambio de él, que es parte de ti, tómame entera. Mis oídos apenas han sordido cien palabras de tu boca. Y ya te conozco por la voz. Dime, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Y por qué? Las tapias de este muerto son muy altas. Y siendo quien eres, el hogar se va como este. Siempre. ¡Gracias! No.